¿Qué tal? ¿Cómo están futuras leyendas de graffiti? Ya saben, yo soy Axte, este Crucible Grapho One, sean ustedes bienvenidos. Estamos aquí nuevamente, semana a semana, todos los lunes, ya saben. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana? Bueno, como el título lo dice, vamos a hablar de un graffiti Wild Style 2D. En videos anteriores, y de igual forma aquí debajo, les dejo el link para que puedan ir a ese video, habíamos platicado de los tipos de graffiti, se divide en dos, graffiti legal, graffiti legal, dentro del graffiti legal, hay dos vertientes más, Wild Style 3D, dentro de las letras, porque también está carácter realismo, carácter cartoon, y bueno, no redundemos en ello, por eso les dejo aquí debajo el link. Bueno, y dentro del graffiti Wild Style, también se divide en dos vertientes, el graffiti Wild Style Flat, y el graffiti Wild Style 2D. En este caso, la semana pasada hicimos un graffiti Flat, el cual no narramos, pero eventualmente haremos un nuevo video explicándolo paso a paso, y en esta ocasión vamos a iniciar con el graffiti Wild Style 2D, el cual vamos a ir narrando poco a poco, y explicándoles la técnica que por lo menos yo empleo, para aplicarla en mis piezas Wild Style 2D, y ya saben, comenzamos. Bueno, pues ya habrán visto el pequeño intro donde estuvimos trazando la pieza, en la verdad, como pueden ver, ahí ocupa una técnica que todo mundo alguna vez hemos empleado, que es trazar encima de la pieza anterior, aquí la intención para ahorrar material es rellenar con los mismos ceros de la pieza, y con pintura vinílica, o con acrílica, o incluso con botes, pues rellenar el outline externo de la pieza. En este caso, bueno, yo rellené con aerosol de color negro el resto de la barda, el resto de la barda, y bueno, pues vamos a rellenar la pieza 2D de color, en este caso yo elegí naranjas y azules. Entonces, eventualmente les iré explicando como ya les habéis hecho en anteriores videos, recapitulando rápidamente que la diferencia entre el flat y el 2D, es que el flat no lleva dimensiones sombreadas por de algún modo llamarlo, y que la dimensión es en la mayoría, gran mayoría de los casos, de color diferente a la pieza misma. En este caso, los 2D son una especie de 3D, pero planos, con dos dimensiones, solamente no tienen flejes, dobleces, ni mucho menos, que interactúen entre ellas para poderse ver la perspectiva y la dimensión. En este caso, vamos a hacerlo de color amarillo, bueno, naranjas, amarillos, rojos, para que se vea ahí la dimensión. Les repito, la dimensión de la misma pieza va a ser de los mismos tonos del Wild Style. A continuación les voy a ir explicando poco a poco. Aquí podemos ver cómo ya está la barda fondera de negro todo el outline, solamente queda la parte del medio, que esencialmente es la pieza y vamos a empezar a rellenar. En este caso, donde están empalmadas en mi boceto las letras, como se los dije en el video donde hablaba de igual está el 2D, vamos a poner primero sombra para donde se empalman las piezas. Por ejemplo, ahí en la letra A, el palo de en medio, que cruza hacia la izquierda, pasa por detrás de esa flecha que finge como el lado derecho de la A. En ese caso, vamos a poner ahí negro, después voy a difuminar con un color oscuro, en este caso es rojo, y eventualmente con este naranja le voy a dar un difuminado para que se vea como empalmado. Poco a poco lo van a ir entendiendo conforme lo vayamos haciendo, así es que démosle prisa para que puedan darse una idea. ¡Gracias! 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 Y bueno, fotos llenas de graffiti, como pueden ver aquí, donde está el empalme de todas las letras, pusimos primero negro para empezar a difuminar después con el color oscuro, que es el frontal, el del frente de la pieza, que es más claro, el color oscuro de la parte frontal de la pieza es más claro que el color oscuro de la dimensión de la letra. Tiene que ser un poco más oscuro justamente para que se vean las dos dimensiones, la diferencia, pero lo suficientemente parecidos para que se vea que es un 2D. Ahora, aquí lo que voy a hacer ya una vez con la dimensión del empalme de las piezas, mejor dicho con el difuminado del empalme de cada una de las letras, voy a empezar a rellenar ahora sí totalmente flat, con flat me refiero a que voy a rellenar todo, todo con un color más claro que es como una especie de amarillo, pero es un amarillo más oscuro. Y cuando llegue a los extremos donde ya está difuminado el rojo, como lo pueden ver a continuación, ahí es donde voy a difuminar como si fuera una especie de 3D, para que se empiece a ver la separación entre cada letra, pero que se note que son piezas totalmente planas de la parte frontal, quiere decir que no se va a ver una dimensión tridimensional, pero sí una sombra difuminada, eso es lo que lo va a hacer un 2D. Y bueno, para que se den una exacta idea de lo que les estoy diciendo, aquí los dejo con ese timelapse para que se den una exacta idea. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí como pueden ver, fui haciendo a la par, tanto la parte frontal de la letra, como la dimensión. Aquí se ve todo difuminado, todo briseado, todo culero, digo, se entiende, es el proceso, después vamos a depurar, vamos a recortar, vamos a limpiar, vamos a hacer detalle, pero lo que me interesa que vean aquí es, en esta parte justa donde estoy rellenando, pueden ver como primero puse negro, viniendo de la parte donde está empalmada justamente la letra, o hacia los, digamoslo así, las curvas de la parte de atrás de la dimensión, voy difuminando como si fuera una especie de 3D. Les repito, este proceso que estoy haciendo aquí, es exactamente el mismo que hago en mis 3Ds, pero en dos dimensiones, nada más. Esto quiere decir que, así como lo estoy haciendo, no tiene perspectiva, solamente son letras planas con dimensión del mismo color, o de la misma familia de colores. Ahorita estoy poniendo ese color como rojo, que es el más oscuro de la dimensión, lo que les comentaba hace un momento, el color oscuro de la parte frontal, es más claro que el de la parte de atrás, que es la dimensión, y este es el ejemplo explícito. Ahora, este color, que es el más oscuro, tengo uno más claro, que es el que va a empezar a dar la dimensión y la luz, porque aunque es un Wild Style, como se los dije, es un Wild Style 2D, y lleva cortes de luz. No son tan estrictos, como en un 3D, para la caída de luz, pero sirven mucho para dar la sensación de dimensión, y el efecto de 2D, al igual que también el corte entre cada uno de los cruces, que hay ahí en el boceto, en la pieza. Ahora, como ven en este preciso momento, estoy poniendo uno más claro, que es el anaranjado, que va a ser el que va a dividir esos dos dobleces, y así poco a poco lo voy a ir haciendo, en cada uno de los cruces y dobleces de las letras, en la dimensión misma, como se muestra a continuación, para que les quede más claro, y poco a poco vayan entendiendo, cómo es que se hace un 2D, y por qué es que la familia tiene que ser prácticamente del mismo color. Aunque aquí las letras se ven de diferentes colores, eventualmente haré un outline, que en esencia no debería de hacerse, pero tampoco es un tema que afecte, la bidimensionalidad de este Wild Style. Y para que se den una exacta idea, les voy a dejar este timelapse, para que así lo vayan entendiendo mejor, poco a poco. Bueno, como se los comenté hace un momento, ahorita se ve difuminado todo, pero con el negro, como ven a continuación, vamos a empezar a hacer el corte y limpieza de la pieza, eso significa que hubo partes donde se briseó, hacia la parte oscura de la barda, hacia el fondo, y vamos a empezar a recortar, de igual forma, entre cada empalme, digámoslo así, de la dimensión, se briseó, entonces vamos a empezar a meter negro, para que se vea ese corte, como lo van a ver a continuación. De igual forma, en el amarillo, que es la parte frontal, el rojo de la dimensión, se briseó un poco, y poco a poco, lo vamos a ir recortando, y limpiando, para que quede lo mejor posible, y de esa forma, se empieza a ver aún más, la bidimensionalidad, de este wall, de esta 2D, se empieza a ver la forma, y la limpieza de esta pieza. y la limpieza de esta pieza. Y bueno, aquí como pueden ver, en estricta esencia, el 2D ya está terminado, ya tiene su parte frontal, tiene la dimensión, que es prácticamente, de los mismos tonos, que la parte frontal, lo que lo hace ver, les repito, como el 2D, pero, se ve muy simple, aquí es donde ya entra la, digámoslo así, cada quien, le aplica su estilo, para poder empezar, a darle ese realce, que necesita, para poderse ver, pues lo mejor, que se pueda, les repito, yo no soy ningún experto, en wall style, pero hago lo que puedo, y aquí vi la oportunidad, de poner un color contrastante, que ojo también, este es un tip y consejo, que les doy, en mi caso particular, la contra, el contraste, entre los tonos, que ocupo como base, son los que lo hace ver, digámoslo así, pues más chingón, por de algún modo decirlo, si se ve bien, alguna de mis piezas, cuando hago el contraste, con algún otro color, es lo que hace, que visualmente, se vea todavía, más atractivo, en este caso, no fue la excepción, y quise poner un color azul, que hace total contraste, con los colores amarillos, que le puse, y de esa forma, es que la pisa, se podrá ver, como todavía, más chida, en este caso, parece incluso, hasta un 3D, pero les repito, es un 2D, no es un 3D, aunque todas las características, parecieran de un 3D, y bueno, futuro al dientes de graffiti, en este caso, es como yo en esencia, hago mis 2D, les repito, todo fue con base, y sustentado, en la experiencia, que yo tengo, habrá que no haga, de forma diferente, habrá que tenga, mejores técnicas, o incluso, pite más chingón que yo, pero les repito, les reitero, en este caso, lo estoy haciendo, con mi experiencia propia, con lo que yo he aprendido, de forma empírica, aquí lo dejo con este timelapse, del color azul que le puse, pero no sin antes, recordarles que, bueno, yo soy Axte, este cruce y cruce grafo one, búsquenos en todas, nuestras redes sociales, como grafo one, guión bajo oficial, bueno, pues ahora si me despido, nos vemos, la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!